Hermanos de Junín, de Sierra y Selva, cerramos el ejercicio anual 2016 con más de 255 obras que se construyen, casi el 70% ya han sido inauguradas. Aprovecho esta ocasión de Nochebuena para saludarlos a cada uno de ustedes y de manera especial a nuestros niños, que en el caminar, en la visita, en todo momento, he tenido conocimiento pleno de la urgente necesidad que requiere nuestra región en políticas públicas de educación, salud, etcétera, etcétera. Entiendo que hay mucho por hacer y estamos trabajando por una gestión con desarrollo sostenible, con identidad, con prospectividad. En esta Nochebuena deseo lo mejor a cada uno de ustedes y de manera muy especial a toda la niñez. Que Dios me lo bendiga, feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!